Hola a todos, en este video les voy a hablar del gastrolactante comfreyfus, voy a hablar de su hábitat, su ecología y por qué está en peligro de extinción esta especie. ¿Dónde habita? Conocido en total 24 sitios en Canadá y en Estados Unidos, en Washington y Oregon, 11 sitios. Se encuentran dentro de un área geográfica pequeña en la distancia del condado de Curie a lo largo de las costas suroestes de Oregon. Ecología, esta es una especie de hongo micorriesgo, por lo que depende de los árboles hospedales vivos para la vitalidad de la población. En esta situación simbiótica y mutuamente beneficiosa entre el hongo y las raíces de las plantas, las hospedadas transmiten numerosas ventajas críticas para la supervivencia de la planta. Los hongos son especialmente los órganos de absorción de muchos nutrientes. Tanto el hongo como la planta huésped no existen en antinueres sin uno o sin el otro. ¿Cuáles son las amenazas que afectan al hongo gastrolactis comfreyfus? Los bosques maduros de Tubbs, Cerofine, se aprovechan de la forma rutinada para actuar en proyectos de madera, lo que ha aprovechado ciertas cantidades de bosques que impiden la dispersión del hongo y el flujo de genes. Estos bosques montañosos costeros aún sujetos a la tala de monta de tierras para uso de agrícola, incendios forestales intensos y perturbación de actividades humanas, es decir, construcciones, carreteras, construcciones de vivienda y de desarrollo de campo. En cambio, el cambio climático es el potencial desventajoso para los bosques costeros de baja elevación en el oeste de América del Norte. ¡Gracias!